Quiero que recuerdes para siempre esto, un líder tiene seguidores, un empresario o un emprendedor tiene clientes. Ahora bien, un líder que es emprendedor tiene seguidores que son sus clientes. Y si, esto es solo el principio porque si lo otro te ha inspirado te va a estallar la cabeza cuando te diga esto. Puede que te moleste lo que voy a decirte, pero aquí no estoy para decirte lo que quieres escuchar. En tu vida vas a tener que tomar una enorme decisión, la de pertenecer al rebaño o la de ser el que lo lidera. Ya te avanzo que ser un líder no es para todo el mundo, pero si estás viendo este vídeo, si estás aquí ahora mismo, hay un elevado índice de probabilidades de que sí lo seas. Y es que en este vídeo vamos a hablar de liderazgo, de cómo incorporarlo a tu proyecto, a tu marca, a tu empresa y a tu vida. Bienvenido a uno de los vídeos más poderosos del canal. Así que agárrate futuro líder porque empezamos. Sabes, desde hace milenios hemos buscado pertenecer a una tribu. Era un mecanismo de supervivencia porque te podías encontrar con personas que pensaban parecido a ti y sobre todo te podías proteger. Hace un tiempo nos uníamos a tribus, hoy nos unimos a empresas, hoy nos hacemos fan de determinados líderes que influencian nuestras vidas. Buscamos ese grupo del que sentirnos parte, ese ideal y nos aferramos a quien lo lidera, lo admiramos y nos inspira. Es como una especie de faro que nos guía. Y es que sí, en las tribus de hoy en día hay clientes, hay seguidores, hay creyentes o incluso aficionados. Y con esto voy a pasar a revelarte las dos funciones clave que tiene el líder en los tiempos actuales. La primera de ellas es que el líder conecta a estas personas y la segunda de ellas es que el líder los guía. Sabes, me gusta creer que tú que estás viendo este vídeo tienes esa habilidad, ese don en aquello que te apasiona y que por lo tanto puedes llegar a tener una incluso responsabilidad con un montón de personas que están esperando que lances eso que te gusta al mundo. Y aquí no me importa, puede ser cualquier cosa que te apasione, pero tienes que entender que igual que tú, hay un montón de personas en el mundo distribuidas a los cuales puedes unir si tú te animas a ser el que los lidera. Sabes, este canal hace unos meses tenía cero suscriptores, no había ni un suscriptor, pero a mí me apasiona el estilo de vida y tenía la convicción de que si compartía mi mensaje con el resto del mundo se añadiría más gente. Hoy nos estamos acercando al medio millón y lo mismo hice hace unos años con un canal de magia. Me apasiona la magia y decidí explicarlo al mundo y ese canal hoy tiene más de 300.000 suscriptores. No te digo esto por nada en especial, sino para que veas que cuando lanzas tu mensaje hay gente que responde. Debes entender que esto va más allá de ti. Esto es una responsabilidad que puede que tengas con un montón de gente que está esperando que tú las lideres. Sabes, a lo largo de todo este tiempo hablando con un montón de personas sobre cuáles eran sus sueños y por qué todavía no se estaban dedicando a ellos, me he encontrado con la excusa reina de todas. Todo el mundo está esperando esas tres o cuatro clases más necesarias para esperar a lanzarse. Y adivina qué, esas tres o cuatro clases nunca llegan y cuando llegan esperan otras tres o cuatro clases más. Desde la sociedad se está validando este mensaje, diciéndote que necesitas ese posgrado más, ese máster. Y sabes qué, muchas veces el título que estás buscando son tus resultados. Yo no he estudiado la carrera de psicología, nada de motivación y nada de marketing, ningún título oficial me refiero, eso sí. Me he leído muchos libros, pero por encima de ello a mí me avala algo en lo que yo creo poderosamente. Yo he cambiado la vida de la gente y eso es lo único que yo necesito para encontrar la validación que necesito para mi proyecto. Basta ya de esperar ese momento perfecto, esas tres o cuatro clases que nunca llegan, porque puede que estés haciendo eso para evitar hacer lo que realmente tú sabes que tienes que hacer. Sabes, debes entender algo totalmente clave. No todo el mundo está preparado para ser un líder. Hay gente que durante años acata órdenes. Trabajan y trabajan siguiendo normas y tienen una ausencia de tirón. Cada vez son mejores seguidores y poco a poco se van alejando de la esencia que tiene que tener un líder. Se ocultan a la hora de la verdad por miedo a ser líderes. Pero te tengo que decir algo totalmente clave. Porque no es su culpa y es que el sistema poco a poco tiende a hacernos cada vez mejores seguidores. Tiende a amansar ese hambre. Y esto me lleva a hablarte de uno de los secretos más importantes que tiene que tener todo líder. Visualiza a la siguiente persona, una mujer mayor, delicada, frágil y cuya misión es ayudar a los más pobres. ¿Crees que esta persona podría llegar a ser una líder? Porque sí, ¿sabes de quién te estoy hablando? De la madre Teresa de Calcuta. Y es que hay algo muy importante para ser un auténtico líder. Y sí, Teresa de Calcuta lo tenía. Era una poderosa influencia en los demás. Y la influencia va más allá de títulos o de cargos. La influencia te la debes ganar. Voy a pasar a revelarte a continuación un secreto para identificar a un auténtico líder. No escuches su mensaje. En lugar de eso, mira qué dicen sus seguidores de él. Personalmente estoy cansado de encontrarme a gente que no para de explicarme su proyecto. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Para mí, una forma de encontrar un líder, de saber si tú estás liderando un proyecto, es ver tus números. ¿Cuántas visualizaciones tienes? ¿Cuántos clientes tienes? ¿Cuántos seguidores tienen? Y lo más importante, más allá de los números, ¿qué dicen ellos de ti? Porque si no hay esa influencia, no hay liderazgo. Además, los líderes suelen tener algo que a mí personalmente me encanta. Y es una ausencia de apego a que le sigan. Cuando digo que los únicos lo son sin querer serlo, es porque el líder no busca seguidores. Le dan exactamente igual. El líder de lo único que se preocupa es de ofrecer algo que inspire a las personas y les ayude. Y con esto vamos a pasar a hablar de uno de los conceptos más poderosos que nunca he revelado en Secretos de la Vida. El concepto del nuevo héroe. Sabes, la gente puede comprar aquello que vendes, pero no tienen por qué seguirte. Un empresario o un emprendedor suele tener la capacidad de influencia o de persuasión a corto plazo, pero es muy habitual que no tenga capacidad de influencia a largo plazo. Quiero que recuerdes para siempre esto, un líder tiene seguidores, un empresario o un emprendedor tiene clientes. Ahora bien, un líder que es emprendedor tiene seguidores que son sus clientes. Y sí, esto es sólo el principio, porque si lo otro te ha inspirado, te va a estallar la cabeza cuando te diga esto. El líder habla de un cambio, el emprendedor hace posible el cambio. Ahora bien, el líder emprendedor es el cambio. Y es que cuando se unifica la enorme capacidad de influencia que tiene un líder con la increíble y enorme capacidad que tiene un emprendedor o un empresario para aportar valor a la vida de la gente cuando lo fusionas, tienes la figura que en Secretos de la Vida denominamos Nuevo Héroe. Una de las figuras que va a revolucionar el mundo de la empresa en los próximos años. Un emprendedor que es al mismo tiempo el influencer de su propio proyecto. Esta poderosísima idea la vamos a ver en futuros cursos de secretosdelavida.com y aquí únicamente estamos viendo la idea general. Pero ya te avanzo que cuando la comprendas puede que cambie tu vida para siempre. ¿Te has planteado alguna vez cuál es uno de los elementos más potentes de aquellas marcas más conocidas? ¿Por qué la gente compra en esas marcas? ¿Sabes? La gente no compra lo que hacen ni siquiera cómo lo hacen. La gente compra en esas marcas más poderosas del mundo por los motivos que subyacen tras la marca. Esto es lo que dice Simon Sinek en una de sus charlas TED, la cual por cierto te recomiendo que veas. Y es que la meta no debería ser hacer negocio con aquellos que busquen lo que tú tienes. La meta debería ser hacer negocio con aquellos que crean lo que tú crees. ¿Por qué te crees que salen famosos anunciando productos? Porque las marcas pretenden que tú unas ese producto a ese famoso para que compres el producto por lo que te comunica esa persona y eso va más allá del producto físico. Que compres por creencias. ¿Sabes? Cuando era pequeño y jugaba al baloncesto me encantaba Michael Jordan. ¿Y sabéis por qué compraba sus zapatillas? ¿Por qué compraba las Air Jordan? Pues porque eran las de Michael Jordan. Me daba igual que fueran Nike, Reebok, Adidas. Yo quería las zapatillas de mi ídolo. Compraba por un porqué. Y es que esto conecta con uno de los conceptos más poderosos y secretos de desarrollo personal que tengo explicado en esta clase gratis que te estoy dejando. Accede ahora porque no sé hasta cuándo estará. Y ahí en esa clase hay una frase que puede cambiar tu vida para siempre. Y es que la gente olvidará lo que dijiste, también olvidarán lo que hiciste. Pero jamás, jamás olvidarán cómo les hiciste sentir. Esta poderosa frase de Maya Angelou me permite atar con un concepto muy interesante y es que antes de pedir la mano debes tocar el corazón. En efecto, la influencia va de conectar con la gente. Y aquí paso a compartir algo que se hace en magia que es muy interesante. Y es que en magia de cerca, muchas veces cuando estás realizando tu truco de magia, el público, porque sucede todo muy de cerca, están un pelín alejados, no lo ven del todo bien. Y lo que suele hacer un mago es que suele decirle a un par de espectadores que se coloquen un poco más cerca. El mago realiza la magia, conecta con esos espectadores que tiene cerca y automáticamente los otros espectadores, al ver la reacción de estos espectadores que están más cerca, se les transmite la misma emoción. Y es que tu misión, por mucha gente a la que quieras llegar con tu proyecto, es que debes preocuparte de conectar de la forma más personal posible. Quiero que mires en este momento todas las visualizaciones que ya tiene este vídeo. Porque te diré una cosa, ahora mismo que lo estoy grabando, no me importa toda esa cantidad de gente. Mi única misión al grabar este vídeo es conectar contigo que estás viendo este vídeo. Es muy importante para transmitir mi mensaje que me centre únicamente en una persona, que me centre en ti, porque solamente si sientes esa poderosa conexión que hay conmigo ahora, todo lo que te estoy diciendo puede que transforme tu vida. Si pienso en dirigirme a un montón de gente, pierdo ese punto de conexión contigo y mi mensaje pierde fuerza en ti. Te digo esto para que lo apliques a tu proyecto. Trata de conectar al máximo de forma individual con esas personas. Y en último lugar te diré que los grandes líderes no pretenden complacer a todo el mundo. Los grandes líderes no le quitan fuerza a su mensaje para que su tribu sea más grande. Porque eso sería un pensamiento de escasez. Prefieren que la tribu sea más pequeña pero que esté fuertemente conectada. Que una tribu grande con un mensaje vago, aburrido y que no aporte absolutamente nada. Para liderar un proyecto que tenga fuerza y que impacte, no le quites tampoco fuerza a tu mensaje por miedo a no gustar. Y hasta aquí este vídeo de Secretos de la Vida. Espero que te haya gustado y si así ha sido no te olvides de dejar tu pulgar arriba en este vídeo. Y es que para ti son únicamente tres segundos y para mí compensa todo el trabajo que hay detrás de cada vídeo. Y si es primera vez que ves los vídeos de Secretos de la Vida no te olvides de suscribirte. Y por cierto te estoy aquí dejando esa clase gratis que te he comentado. Accede ahora porque no sé hasta cuándo estará. Por cierto también te diré que últimamente estoy haciendo un montón de directos en mi cuenta de Instagram. Con contenido exclusivo que no publico aquí. Y ahora sí chicos esto ha sido todo. Mi nombre es Miquel Román. Esto ha sido Secretos de la Vida. Y nos vemos chicos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chau.